Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Die Minion desde Minecraft, una historia de cubos Bueno, como sabéis en el último episodio lo que estuvimos haciendo básicamente fue recoger un poco de... A ver, voy a coger esto, ay, madre de dios, que subidón De vez en cuando nada, pero muy coño que parece Aquaman, ¿sabéis? Bueno, estuve recogiendo madera y quería mirar un poco aquella zona allí por si acaso viéramos algo Porque estoy viendo que hay desierto y sabéis que en los desiertos pues suele haber bastante probabilidad de encontrar aldeas Vamos a mirar también un poquito por ahí Y aunque no era lo que tenía pensado... Oh, 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 ¿es eso? ¿es eso? ¿es eso la puta aldea? Oh, que creo que sí, tío Hemos salido, para que lo veáis, ¿vale? De ese desierto de ahí, que, bueno, la sabana Y estaba justo enfrente, tío, si sabía yo que tenía que haber una cerca Por fin, una puta aldea Vale, con esto, ya una vez que ya hemos encontrado todo este tipo de cosas Ya no podemos... Bueno, a ver si nos toca una aldea buena, tío A ver si me va a tocar ahora una aldea de esas que está topocha, ¿sabéis? A ver, eso fuera Y cógete esto Oh, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta Ay, 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 ay ¿Veis? Es que lo que os dije, en desierto hay mucha probabilidad de encontrarse... De encontrarse aldeas Oh, qué bien Eh, no quiero que se haga de noche Porque no quiero que aparezcan zombies por aquí Y me puto revienten la aldea Mirad los aldeanos, qué bonicos son Oh, 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 veo solamente trigo Espero que tengáis algo más Remolacha o algo Por favor Quiero dormir Vale, ahí está, perfecto Es que no quiero que se genere absolutamente nada aquí Vamos a apuntar las coordenadas, ¿vale? Esto sería aldea Y estamos en... 1015 63 234, ¿vale? Evidentemente el acceso lo voy a hacer por el Nether Porque hacer por aquí algo, pues sería un poco locura Vamos a ver qué tenemos Hola, señores Hola, ¿qué tal? Eh, carne podrida a cambio de esmeralda Un sacer ¿Vale? Ok Un sacerdote Es posible que no hace luego después alguna cosilla interesante No me acuerdo exactamente cuáles eran los intercambios que acaban dando cada uno Blacksmith No, granjero Vale, granjero también viene de puta madre Porque... Porque tenemos producción, ¿vale? O sea... Va a estar bastante bien Hola Herrero de armas Perfecto Peletero Bueno, el peletero me da un poco más igual Madre mía Podríais haber hecho un escalón un poco más bajo, ¿no? Digo yo Joder, qué gente hay aquí, tío Otro peletero Otro sacerd Tengo que dar la vuelta por el otro lado Oh, remolachas Es esto, ¿verdad? Remolachan, remolachan Con esto ya lo tenemos todo Vale, la tierra para vosotros Remolachan, 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 remolachan Taratatan, remolachan Semilla de remolachas, ya está Ya la llevamos Eh... Perfecto, tío Perfecto, perfecto Perfecto Oh, Dios Qué placer Uh, qué pedazo de hostia Hay desde aquí, ¿no? Se ha generado una rabín Justo En la puta aldea Ay, Dios La madre que me parió Qué vértigo me acaba de dar Oh, la madre Vale Hay una rabín Justo aquí, tío Ay, qué nidete Cruzar por ahí Vale Hostia, qué... Esto no dará con... Con la que encontré yo Vale, zanahorias que ya tenemos Patatas tenemos también Creo que la remolacha era el último cultivo que me hacía falta Vale, aquí está la biblioteca Que se la vamos a saquear Pero como unos cabrones No tiene puerta No tiene puerta Lo han hecho como torreón aquí O sea, que hay aquí un hombre encerrado Míralo No tiene puerta Vale, pues... Abre por aquí Por ejemplo Y esto no lo vamos a llevar Pero voy a llevárnoslo Eh... Netherrack Porque no está esto traducido Vale Eh... Frascos de cristal Como tal No sé qué me debería llevar, tío A ver, el brote de roble En realidad no lo necesito, ¿vale? Porque roble Tengo en casa Y esto evidentemente tampoco lo quiero Eh... Pica esto Libretes Venga No Y no Ahí, eso es Libros Libros para Papá Que vamos a hacer unas bibliotecas Puta madre Vale Mira donde estaba la puerta Ah Hola Cartógrafo Hostia, un cartógrafo Estos son también gente puta madre Gente muy bien Gente muy bien Hostia, que aldea, tío Hola, 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 hola Que aldea Madre mía Vamos a investigar otro poquito A ver qué más cosas hay Es que es una puta ciudad Esto no es una aldea Copón, copín y copete Vale Eh... Todos sospechan en esta aldea ¿Qué hace un tío por aquí Recorriendo la casa y destrozando? Bueno, pues Estoy investigando, amigos No... ¿Hay algún cultivo nuevo? Es que no sé si han metido algo nuevo Estos son patatas Estos son zanahorias Aquello es trigo En principio no hay nada nuevo Vale, vamos a entrar por aquí Ay Hola ¿Qué hace usted aquí tan solo? Otro cartógrafo Y otro... Un carnicero Buah, tío Buah, buah, buah Madre mía Qué portalete vamos a hacer Y cómo nos lo vamos a llevar A todos por el nether Hasta nuestra casa Qué secuestro masivo Voy a hacer en esta... En esta aldea Qué secuestro masivo Y con eso no vamos a poder Hacer ya la granja de hierro también O sea, es que Esto es un puto avance Esto... Vamos, no sabéis lo que acaba de pasar aquí No soy ni medianamente consciente De lo que acabamos de conseguir Eh... A ver Joder, es que mira Donde se ha generado la puerta Tío What... Vale, eso es arena Me dijiste lo del tema De lo de la arena Para... Que se hace lo mismo con grava De poner una... Hola ¿Qué hace usted aquí? Tú eres granjero como poco, ¿no? Hola Hola No puedo hablar con él ¿Por qué no puedo hablar con él? ¿Qué le pasa a este señor? No sé Bueno No puedo hablar con él No me dejo Vale Recompramos un poquito Vamos a seguir mirando Ahí hay más cosas Qué ganas tenía Encontrar la aldea Con esto Bueno Bueno, bueno, bueno Nos acabamos de pasar el juego Directamente Así os lo digo Hola Se te ha generado Un trozo de montaña Dentro de tu casa Error de armaduras Vale Sacer Otro ¿Podéis hacer las casas Un poquito más accesibles? No sé Como idea, ¿vale? Por si acaso Alguno se queda paralítico Y tiene el día de mañana Que ir a comprar el pan ¿Sabéis? Vale Esto aquí ya está investigado Es que se ha generado Una rabín Justo en el En el Punto Idóneo Vale Pues ya está Pues vamos a ir A través del nether Vamos a hacerlo Por ejemplo Aquí en el centro El portal Fíjate tú que decía yo ¿Para qué me voy a llevar La obsidiana? Si no la voy a necesitar Bueno, pues Aquí lo tenéis El porqué Vamos a intentar entrar A través del nether ¿Esto qué le pasa? Esto es piedra, tío En serio Vale Vale Uno Dos Ahora aquí Vamos a colocar De estos ¿Esto era así? No Es aquí abajo En el que hay que colocarlo Vale, ok Espera un segundo Que me he equivocado de bloque Ahí Ahí Vale Me va a faltar Un puto bloque De obsidiana Lo estoy viendo Porque esto Necesita tener Tres de altura Si mal no recuerdo Y ahora ahí Serían dos No pasa nada Porque hay un bloque Justo ahí Vale O sea que Ah, pero no tengo pico de diamante No voy a poder hacer el portal Del nether Bien Buena Perfecto Bueno Pues aquí se queda esta obsidiana Entonces Ya la cogeremos Es que quería hacerlo aquí arriba Porque Si no El portal se puede generar A cualquier altura ¿Sabéis? Y no me apetece para nada Que se me genere A una altura de mierda Pero claro Voy a entrar por aquí Por no A ver diamantes Como era de esperar Madre mía La aldea es La polla La polla en vinagre Vale Estamos Relativamente cerca de casa Relativamente Pero bueno Tenemos que tomar las coordenadas Voy a Terminar de tomar estas coordenadas De aquí En las que estoy haciendo el portal A ver Sería tal que aquí Estas serían las coordenadas Del portal ¿Y esa música, tío? Vale 19 228 Vale Pues eso hay que hacer La regla de De 8 Dividirlo Y con eso no para dar la coordenada En En el nether Así que Ahora pues haremos las operaciones De las math physics Que vamos a hacer aquí Para poder Ir hasta ese punto Vale Voy a Vamos a empezar a A conectar cositas por el nether Así que me voy a ir para casa Voy a quitaros esto Que luego pues no me voy a decir Que os dejo los números puestos Y con razón Lo entiendo Oh, que guapo, tío Hemos encontrado por fin La aldea Ya por fin Aldeaca Vale, por aquí está Todo lo de la sabana Por el otro lado Y la jungla Se debería empezar a O sea, la jungla La La mierda de esta Tío, no me sale ahora mismo el nombre Lo de Donde está lo de las brujas El pantano Lo deberíamos de empezar a ver Ahí un poquito más adelante Creo yo Espero y deseo Vamos a ver Si realmente he caminado Algún barco hundido Pues Papá se detendría Pero Si están Van a estar más abajo Y no me apetece para nada Meterme tan profundo ¿Sabéis? Por aquello de que ya me he muerto Una vez ahogado Una segunda vez casi me muero Y no Pues eso Que no estoy hecho Para aguantar la respiración Vamos a darle un poco de velocidad a esto Se han dado una vuelta El copón y medio Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Mira, por aquí Creo que estoy alejando un huevo Lo he hecho ya de paso Pero bueno Vamos a Vamos a intentar llegar Creo que Es que no sé si eso es What? Ah, vale Joder Digo Ha desaparecido En mi puta boca Venga Vamos para allá Y vamos a intentar Hacer un camino seguro Por el nether ¿Vale? Es digamos Un poco el objetivo Si la sabana está allí Mi casa debería estar por allí Creo recordar He mirado exactamente Las coordenadas ahora mismo Eran 89 322 Si mal no recuerdo Así que Yo creo que voy a poner En este momento 89 Pues Me estoy alejando Como un huevo De mi casa A ver No, 89 Es hacia allá Tío Bueno Ponte por aquí Una cama En cero coma Hostia Hostia Como me he alejado Yo tanto De mi casa En que dirección Me he ido No sé Estoy más perdido Que un hijo de puta En el día del padre Más desubicado Que un chupete En el culo Ahora mismo Vale Vamos a ver Debería ser Hacia acá 89 Vale Por aquí Vamos bien Y el 322 Es Hacia allá O sea Mi casa está por allí Tío Como me he desubicado Yo tanto Que incapacidad ¿No? O sea Creo que he cogido La balsa Y he dicho Para acá Y ya está Y he tirado Hacia adelante Pero vamos Que estaba al ladito De casa O sea No sé por qué Me he ido tan Ahora me cago en 10 Vale A ver 89 Para allá Y los 322 Que son positivos Siguen siendo para allá O sea que Que vamos Que me he ido En dirección contraria Con dos cojones Y una pandereta Veréis ahora Para Para hacer todo esto Por el nether Risas Se vienen los jajas 89 Incluso más Hacia allá A ti Vamos a bordear Por aquí detrás Y ya está Lo bueno que tiene Es que No se cansa De De remar Voy a quitaros un momentito Los números Porque sabemos Que es en aquella dirección Así que Es cuestión De ir a mirar A ver si lo encontramos Vale Sí Aquí está el desierto Tío Mi casa Tiene que estar por allí Esto podríamos atravesar Por aquí en medio Parece que sí Qué desubicación Tío Hostia pues A lo tonto A lo tonto No te creas tú Que estaba tan cerca Esto entonces Son mil bloques Porque estaba en el En el 1009 El sitio El sitio Donde he hecho El El portal Al nether Y 1009 Si mi casa Está en el 89 Me salen Mil bloques Prácticamente A ver Un punto de ubicación Por favor Vale He dado una vuelta La tonta Porque al final Me va a tocar Atravesar Por aquí en medio Así que Pero bueno Por lo menos Estoy encauzado Ya Mira si por aquí Hay arbolitos De los que he dejado Yo repelados Tío Madre mía Esto y que se aparezca La barca Me flipa Claro Yo he mirado Y he mirado Allí enfrente Y he dicho Salimos desde aquí De hecho Es que creo que he salido Desde aquí Mira Porque aquí están Los árboles Que he estado repelando He salido Desde aquí abajo Tío Desde ahí Desde ese punto El capítulo Lo corté Por aquí Que me puse A plantar Por aquí Unos cuantos árboles Antes de terminar El capítulo Para que yo No dejar La sabana pelada O sea que Madre mía Que desubicación Venga Vámonos Vamos para acá La casa está por allí Así que Vamos Ya casi estamos Dios santo Qué pedazo de vuelta No pasa nada Porque Joder De puta madre Sabéis O sea que El objetivo De lo que quería hacer Inicialmente Está hecho Que era Ir a mirar A ver qué coño había Por allí Y el objetivo Al final Ha resultado Que ha sido Súper productivo Porque además Nos hemos sacado Nos hemos sacado Una aldea De la De la manga Que no esperaba yo Sacar una aldea Así como así Porque Más que nada Había desistido ya Básicamente Así que Joder Qué guapa está La semilla Esta tío O sea Está todo Súper cerca Vale Por aquí está Ya el desierto Pues Fijaos Que os digo Estoy por ir A lo del Mapa del tesoro Ahí está mi casa O sea Es allí detrás Por allí Se va Por ese huequecito Intermedio Aquí está esto Vale Ya está Ya está Estamos más que ubicados Pues voy a ir a mirar Ahora que tengo una barca Y todo Vamos a ir a mirar Lo del tesoro ese A ver qué era Porque como podemos ir En un momentito Ya me dejo También hecho esto A ver un segundo Mapa del tesoro A ver si es este Este es Correcto Joder a la primera Mira que había tesoritos Para poder mirar Pero No lo puede llevar en la mano Tiene que ser cuando se pare Sí Vale Ok Pues dijimos Que estaba como por aquí detrás Esto ya lo puedo quitar Que si no Luego después os quejáis Vamos a darle la vuelta a esto Está allí detrás Por aquí es donde me ahogué Me ahogué aquí delante de casa Vamos a por un tesoro Pero el tesoro ya lo tenemos O sea La aldea Es el puto más Más grande Que os vais a encontrar Y si podemos hacer un paseo Directamente hasta la aldea Pues Paseo corto me refiero Mil bloques Tienen que salirnos Pues aproximadamente Unos 30 Unos Sí 30 bloques del nether Más o menos ¿No? Aproximadamente No 30 no 3 por 8 24 O sea Como el triple 90 bloques en el nether 90 bloques en el nether Van a ser Jajas Pero bueno Prefiero hacer 90 bloques Por allí Que no De aquí detrás A ver Hostia Pues sí que me he pasado ¿No? A ver O sea Tiene que estar Como aquí Pegadito Pensaba yo que estaba Más lejos Para acá Tiene que estar Como aquí ¿No? Según esto Estamos ahora mismo En la ubicación Correcta Eh Vale Vamos a mirar Mirada rápida Y profunda Vale 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 Viene por aquí No te agobies Amigo Sé que Sé que estás Ahogado Ja 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 Y ja Ya está Vale Eh Por aquí abajo Madre mía Como Como bucea Ahora este señor Eh Hostia Por ahí hay un Hay como una bajada Como si fuera una especie De rabia Ah Míralo 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 Ay 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 Los buenos ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? Vale Pues entonces Por aquí Tiene que estar Mi salida Casi seguro O sea Creo que esto es La La Mineshaft Madre mía El buen bug Que nos acaba de hacer ver aquello Eh No lo sé No me acuerdo Ahora mismo Las tengo por aquí Creo que eran 515 258 Puede ser O 113 Menos 252 Puede que sea 113 Menos 252 Así que Me da un poco de miedo Pero vamos a intentar pegar una bajada así Súper rápida ¿Vale? Vale Vámonos Vale Es aquí Eh No 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 te enredes No te enredes Vale Ah Ah Coge aire Inspira Respira Vamos Que guapo se ve ahora todo esto tío Esto me parece una flipada de 3 paredes de cojones El rollo está En que evidentemente Ahora si que me hago Para hacer limbet No, no, no Llego, llego, llego Llego, llego Llego Y antes de que me duela Vale, ya está Pues aquí hay cosita rica ¿Vale? Ya Vamos a dejar el mapa ese por allí En casa Bien preparadito Pero ya sabemos que aquí atrás hay cosita rica Es la segunda vez que oigo un creeper No sé si os ha pasado igual Que sea no, vale Pero he oído un creeper aquí tío Bueno, me da igual Porque no voy a entretener ahora en eso Lo que sí que quisiera tío Que es lo que he cogido Que ahora no puedo coger la balsa Que llevo encima Que antes no llevaba La Rotten Meat Vale, ok Espérate Vamos a tirar la Rotten Meat Que no me hace falta Y nos llevamos esto Que me interesa bastante más Para ahora poder cruzar por este lado Vale, pues Ya está Super productivo Super, super productivo Tenemos aldea Tenemos ahí otra Rabin De putísima madre Tenemos también que hacer Lo del tema de la trampa Del spawner Y no sé por qué empezar Sinceramente O sea Tengo tanto, tanto, tanto Que hacer ahora mismo Que me acabo de abrumar Quizá la trampa de experiencia Si hacemos ya De la mesa de investigación Nos pudiera venir bastante bien Por intentar hacer un poco de orden Pero para eso tenemos que empezar A construir la casa Así que yo creo que nos vamos a liar A construir la casa Y luego después vamos haciendo El resto de cosas Yo creo que sí Que va a ser ese un poco el orden Por marcar un orden lógico ¿Vale? Y así Y así no nos volvemos locos Porque hay tantas cosas que hacer Que es lo que os digo Que yo me suelo abrumar Bastante en Minecraft En ese sentido Porque llega un momento En el que dices ¿Y ahora qué? Pues ahora Organízate Simplemente ¿Vale? Vamos a llevarnos esto El hacha esta Ha hecho ya su función ¿Eh? Me da a mí Eh... Sube Por aquí puedo subir mejor Hay que hacer ruido Cada vez que se le da el salto ¿Vale? Es la mejor forma de saber Que estás saltando Vale Es por aquí Ya estamos en casa Perfecto Perfecto Vamos a llegar además Ideales para ir a dormir Plantar las semillas Y todo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que de cosas Que de cosas Ahora sí que estamos Partiendo la pan amigos Que me decíais Hace como un par de capítulos O cosas así Ya te estás chetando ¿Qué va? ¿Qué va? No he empezado No he empezado todavía Vale Organización Lo primero de todo Vamos a cogernos la azada Vamos a dejar aquí ya Eh... Todas las herramientas De momento que no quiero llevar encima ¿Vale? Vamos a dejar todo eso Luego después ya Hacemos organización ¿Vale? Vamos a... Vamos primero a... A lo que tenemos que ir Eh... Vamos a dejar por aquí la piedra Y todo esto ¿Vale? La madera sin tratar La piedra El netherrack Eh... Lo vamos a dejar en este Porque me parece que es como Objeto importante ¿Vale? Eh... La prismarine También está O sea la prismarine La... La piedra luminosa Vamos a dejar por ahí Y... Vale 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 Vamos bastante bien Bastante bien Vale Podemos dejar por aquí esto de momento Las semillas y todo esto Porque de momento no lo voy a utilizar No es algo inmediato Necesario Útil ¿Vale? Esto sí Porque lo vamos a plantar ahora mismo La chuletica también Los mapas Los podemos dejar por aquí Han hecho su utilidad Vamos a dejar también por aquí Los libros Por aquí también Un poquito más de madera Sin tratar Y... Vale 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 Esto pinta Muy muy bien Pero muy muy bien Venga Vamos a quitar por aquí Tierras Para poder hacer Los campos Para las remolachas Y todo esto ¿Vale? Eh Aquí me metí de más No pasa nada Porque vamos a poner esto Y vamos a ver ahora En un momentito En el nether Por donde Por donde tendríamos que ir O sea Una vez que me deje esto hecho Vamos a ver por el nether Por donde tendríamos que Que hacer la entrada Me dijiste Lo del tema De que la obsidiana Era con lava Que no estuviera corriendo O sea Con lava Eh Que estuviera Que estuviera quietecita Y es el contacto De A ver Ponte por aquí Por ejemplo Ya un cubete de agua Ahí Perfecto Para que esto No sea trabajo perdido Ahí vamos Lo estoy haciendo Como muy grande ¿Vale? Pero realmente Esto no Ya os dije Que estos cultivos De momento No tienen puto sentido Simplemente Estoy plantando ¿Vale? Es lo que Digamos que Me interesa Más a corto plazo Que simplemente Que se vayan generando Y podré ir generando más ¿Vale? Que como estoy Muy poquito tiempo Por aquí Se ha generado muy poco Pero bueno Ya os irá generando más A los cerdícolas Ya les puedo dar Vamos a ir creando cerdos Ya también Vamos a darles Unas poquitas Ay Esa no la tenía que haber quitado Esta sí Esta también Esta también Esta también Esto es el problema Es que ahora mismo Todos los cultivos Van cada uno un poco A su manera ¿Sabéis? O sea que No hay No hay un nivel De crecimiento Fijo Entre todos ellos Porque A unos Les he dado más tiempo A otros les he dado menos tiempo Pero bueno Me llevo 12 zanahorias Realmente solamente necesito dos Para poner a estos dos A darle al fornicio Vale Hacerme puercos Ay Vamos a plantar por aquí Lo que queda de zanahorias Por ejemplo Ahí No tiene puto sentido Nada de estos cultivos Tranquilos Lo sé Lo sé que no tiene puto sentido Pero De momento No estoy separando Ni cultivos ni nada Porque ya veis que no he empezado Ni con la casa Vale Ya está Vamos a mirar entonces A través del nether Donde Nos vendría bien Hacerlo del tema Lo del portal Y de hecho Vamos a llevarnos ya Bloques de piedra Y vamos a empezar a intentar Hacer la ubicación Correcta Del tema Del tema este Para llegar a A donde va a estar La La aldea Vale Vamos a hacernos como una especie De túnelcillo Puta madre Y vamos para allá Cosas que no me hacen falta Ahora mismo allí Realmente un mechero Y el horno Y todo este tipo de cosas No me hacen falta Pero bueno Como es simplemente Echar un ojo No hay problema Voy a hacer un momentito El cálculo Mientras que esto Carga Porque ya sabéis que el nether Tarda un poquito en cargar Y voy a hacer el cálculo En un momentito Vamos a ver Nosotros estamos en 89 Esto está en 19 322 Y el otro está en 228 A nivel de lateral Va a ser muy poquito Muy poquito Lo que necesitamos en realidad Porque la diferencia Estamos hablando De que son 106 bloques 106 Dividido entre 8 Pues nos da Un total de Uy Perfecto Sal de aquí Ahí Gracias Hostia ¿Y esto? ¿Esto estaba aquí antes? No, por aquí simplemente Un poquito de Protección ¿Vale? Porque Así me puedo quedar aquí Un segundito Y pienso Mientras tanto ¿Vale? Porque por aquí Creo recordar que había un bichito Vale Esto sería 1 26 3 13 bloques En X Y en Y Serían 1000 bloques Aproximadamente Es algo menos Son 1020 bloques ¿Vale? Pues 1020 bloques Estaríamos hablando de 22 Esto sería 2 Me sobrarían 6 Y 60 bloques Pues a 127 Vale No son tantos 127 por un lado Y 13 por el otro Entonces Desde la coordenada En la que estamos Que ahora mismo estamos En lo que sería El punto 89 322 Aunque aquí se marca Como 5 y 20 ¿Vale? Nosotros tendríamos que ir Hacia los 127 bloques Más En X ¿Vale? O sea 127 bloques Más en X Que esto crece En aquella dirección ¿Vale? Y tenemos que hacer Un total de 13 bloques En Z ¿Vale? Que los 13 bloques Son hacia Acá Porque son positivos No Son Restar ¿Vale? O sea hacia acá Vale Pues entonces Nuestro objetivo Ir hacia adelante Para empezar Hostia no me he traído pico Sabía yo que se me iba a olvidar algo Sabía yo Vale tengo que ir a por un pico Porque no tengo aquí para No Vaya liada buena Vale pues Como estoy entrando y saliendo chicos Ya tengo aquí hecho el cálculo Yo creo que voy a dejar por aquí el episodio Que me ha dado una buena vueltecita Y me voy a liar a Hacerlo del tema level nether Me equipo bien y todo eso Porque quiero hacerlo con prisa Y no es plan hacerlo con prisa ¿Vale? Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao